Juan Antonio, felicitaciones, durísimo hoy. Sí, durísimo. Habíamos arrancado creo un poco bien y ellos nos sacaron a los dos grandes, no tenían referencia. Equivocamos los caminos, no tuvimos la fluidez habitual que estábamos teniendo. Eso nos hizo perder pelota, perder confianza. No tuvimos buenos porcentajes, pero el equipo juega muy bien al básquet y tiene un corazón y unas ganas enormes. Y cuando no te sale, jugar a lo que vos querés, el equipo deja la piel, deja todo. Y con eso pudimos dar la vuelta y seguir soñando. Juan, cuando estabas en el banco y las pelotas picaban y no entraban, ¿qué pensabas? No, viste, cuando no te sale nada, te tocan una pelota, pican el aire y no entran, ellos tiraban y metían. Se nos iban, se nos fueron a 13, a 13 además nosotros jugando mal porque no nos salían las cosas. Lo que sí apelaba que el corazón del equipo, que no se iba a entregar. No se entregó, se puso palma a palma. Cuando nos pudimos poner tanto a tanto, la gente alentó muchísimo, levantó y el equipo no cierra cerrado, muestra un plus. Y bueno, gracias a Dios, le pasaba un poquito la presión a ellos. Párrafo aparte para Gonzalo que entró en el momento clave de recuperar pelota, meter un par de goles para checar diferencias y meterlo en el partido a todos ustedes. Cada uno tiene un rol en el equipo y está muy marcado. Gonzalo Lapibor es un poco el alma del grupo. Y siempre que entra nos da algo, nos da dos recuperos, nos da dos bombas, o penetra y toca, o da una lectura. Es un poco el alma del grupo. Entró, fue para adentro, metió un doblecito, después le hicieron un foul, fue a la línea, le hicieron un foul de tres, más toda su entrega. Él siempre nos aporta algo y es buenísimo. Bueno, ahora a descansar y pensar en el quinto. Sí, ni hablar, a descansar, a pensar en el quinto, sabiendo que nosotros ya levantamos cinco matchpoints. Uno con resistencia, que si perdíamos no íbamos a casa. Dos con Montermoso, que si perdíamos no íbamos a casa. Dos con ellos, que si perdíamos no íbamos a casa. Y ahora se la pasamos a ellos que no jugaron ningún partido todavía, que si pierden se van a casa. Así que a descansar, a recuperar, a ponernos fuerte, a ser borrón en cuanto a lo deportivo. Porque no fue todo lo bueno que queríamos. Un saludo para vos. Y bueno, un saludo para nuestra madre y para Marinita de Semona Cerosa. Pero bueno, a descansar y a tratar de ver, enfocarnos bien en Basque, que hoy no nos salió un poco. Pero el corazón nos salvó y le pasamos un poquito la presión a ellos a ver cómo reaccionan, ¿no? Gracias, Juan. Abrazo, Chunchi. Gracias. 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 Gracias.